Música Cocinando con bambú Hola chicos Bueno como veis tengo aquí preparado algo totalmente diferente y diréis bueno para que es todo esto Bueno pues queremos hacer hoy con nuestra mambo, una mona de pascua o como se llama aquí en Asturias el bollo Vamos a ver si me sale lo que yo quiero hacer La idea es hacer un arco iris con el cartelito de todo ira bien sobre dos montañitas más o menos que quiero hacer con chocolate Entonces que voy a necesitar Primero vamos a necesitar 100 gramos de chocolate con leche y 35 gramos de aceite de coco que como sabéis yo utilizo este se compra en cualquier supermercado y lo podéis encontrar en líquido o sólido este viene sólido pero si es en líquido es exactamente lo mismo todo depende de la temperatura también que tengáis en casa vale entonces 100 gramos de chocolate y 35 gramos del coco esto va a ser para hacer la base que quiero hacer las dos montañitas voy a utilizar estos dos cuencos que tengo de plástico y luego para hacer el arco iris lo voy a hacer con chocolate blanco y voy a utilizar diferentes colorantes que tengo aquí para hacer todos los colores del arco iris voy a utilizar este dispensador que es mucho más cómodo para pintar y voy a utilizar esta boquilla a ver si se puede ver bien que es muy pequeña para ir repasando lo que es todo el dibujo del arco iris y para rellenar los colores voy a utilizar esta otra boquilla así que vamos a ver si nos sale el experimento vamos a ello bueno lo primero de todo que vamos a hacer va a ser derretir el chocolate con leche introducimos los 100 gramos de chocolate y vamos a introducir el aceite de coco el aceite de coco ya sabéis que yo lo utilizo sobre todo para que le dé más brillo a mí por lo menos me gusta mucho y ahora vamos a tapar y vamos a probar velocidad 1 temperatura 50 grados no le vamos a poner tiempo vamos a ir echando un vistazo por el bocal y cuando lo tengamos derretido ya lo sacamos como ya sabéis la temperatura de cada casa influye mucho entonces vamos a ponerlo y vamos a ir observándolo poco a poco porque a cada uno se le puede derretir en un tiempo diferente bueno en mi caso ya son casi dos minutos y ya prácticamente lo tengo mirad está ya perfecto lo voy a dejar así lo vamos a apagar y ahora vamos a echarlo sobre las bolas voy a colocaros la cámara para que lo veáis bueno ahora lo que voy a hacer va a ser echarlo sobre las bolas para que coja la forma vamos a echar poco a poco para que queden bien cubiertas vamos a echar por la parte de atrás también un poquito vale ahora lo que voy a hacer va a ser reservar lo que tengo en la jarra y esto lo voy a meter en la nevera hasta que enfríe y después vamos a echar otra capa más bueno para pintar el arco iris el procedimiento que vamos a seguir va a ser el mismo prácticamente vamos a introducir 100 gramos de chocolate blanco que es una tableta entera y 35 de aceite de coco y vamos a derretirlo exactamente igual y ahora os enseño como lo voy a teñir bueno introducimos la tableta mejor la desmenuzamos porque así tardamos menos tiempo en que se derrita ya veis que se derrite muy rápidamente que con un minuto y algo dos minutos ya lo tendremos listo y echamos el coco y programamos exactamente igual que con el otro chocolate ponemos velocidad 1 temperatura 50 grados y vamos echándolo un ojo hasta que esté derretido bueno chicos aquí mismo lo voy a parar como veis el chocolate blanco ha tardado casi 6 minutos en derretirse ya veis que unas veces tarda más otras veces tarda menos ahora este chocolate lo voy a introducir aquí y ahora os enseño el procedimiento para teñir bueno ya lo tengo aquí separado he apartado una pequeña parte en una taza que va a ser la que voy a utilizar para teñir los colores bueno comentaros que bueno la jarra como veis no se pega nada ¿vale? he colocado el plástico con el dibujo sobre una bandeja bueno el papel es cosa mía más que nada porque como viene con estampado para poder ver bien el dibujo eso ya es cosa personal podéis utilizar un plato para meterlo en la nevera o demás más que nada es para llevarlo después a la nevera y tenerlo más fácil para poder colocarlo ¿vale? entonces ahora con el chocolate que he separado voy a teñirlo de color negro para hacer todo el borde del dibujo y las líneas del arco iris ¿vale? entonces os voy a colocar la cámara para que veáis como lo hago bueno ahí tengo el chocolate voy a utilizar el negro y vamos a ir echando unas gotas hasta conseguir el color que queremos esta técnica se puede hacer con cualquier tipo de dibujo que queráis hacer ya veis que es muy fácil de hacer y sobre todo para los niños bueno esto les va a gustar muchísimo pueden hacer figuras de chocolate en plano de cualquier cosa solamente tenéis que imprimirlas y dibujar sobre ellas con chocolate es así de sencillo no tenéis que hacer nada más bueno lo voy a dejar así este color y ahora lo voy a meter en la manga antes al principio del vídeo os había enseñado que iba a utilizar estas boquillas y que iba a utilizar el bote de muelle pero voy a utilizar una manga normal y corriente porque seguramente la mayoría de la gente va a ser lo que tenga por casa así que lo voy a pasar a una manga pequeña de plástico le haremos un agujerito pequeño y listo bueno ya lo tengo aquí preparado así que ahora simplemente hay que ir echando poco a poco por todo el borde esta es la parte que es un poco más laboriosa lleva más trabajo pero bueno el resultado la verdad que merece la pena vamos a ir haciendo esto por todas las líneas negras y cuando termine y me ponga con los colores os enseño bueno comentaros que mientras estamos pintando el arco iris hemos echado una segunda capa de chocolate y ahora voy a echar una tercera que tenía apartada ya de la jarra y así nos queda más grueso y nos aguantará mucho más las capas podéis echar las que queráis eso ya depende de las cantidades de chocolate que queráis hacer yo iré controlando el grosor que tenga una vez que se seque todo bien y si es necesario haré otra tanda más de chocolate y la recubriremos nuevamente ya veis que este procedimiento es muy sencillo vamos a vaciarlo bien y vamos a meterlo nuevamente en la nevera una vez que lo metemos en la nevera endurece muy rápidamente con 10-15 minutos ya lo tenemos duro así que nos da un margen de sobra si queremos hacer más más coberturas no hay problema vamos a meterlo otra vez en la nevera mientras seguimos dibujando seguimos haciendo poco a poco nuestro dibujo ya veis que es muy fácil de hacer realmente lo único que lleva tiempo dependiendo sobre todo el dibujo que se elija va a llevar más tiempo menos tiempo una vez que tengamos todas las líneas hechas y todo el dibujo ya relleno vamos a echar más capas de chocolate encima para hacerla más gruesa y así nos aguantará mucho más vamos a empezar ahora por aquí voy a continuar vamos a cortar el vídeo aquí para no haceros los vídeos muy largos ya sabéis que no me gusta nada alargar los vídeos nos vemos ahora en un rato bueno como veis ya lo tengo todo cubierto con el color negro he cubierto también las letras comentaros que el dibujo hay que hacerlo al revés por eso las letras las veis al revés porque el resultado va a ser una vez que se le dé la vuelta ¿vale? ahora vamos a pasar un poquito del chocolate blanco a la taza nuevamente y voy a comenzar con los colores del arco iris así que empezamos a mezclar el procedimiento exactamente el mismo que con el negro vamos echando hasta conseguir el color que queramos ¿vale? y para no alargaros mucho el vídeo vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los colores y os enseñaré directamente ya una vez que lo tenga entero coloreado así que nos vemos una vez que finalice bueno chicos tenemos ya el chocolate echado sobre nuestro arco iris ya tenemos todos los colores listos y ya he hecho las letras también ahora lo voy a meter en la nevera para que se endurezca una vez que se endurezca vamos a echar sobre todo el arco iris y sobre las letras otra capa de chocolate para ir haciendo las más gruesas y que nos aguante así que a la nevera unos 10-15 minutos bueno chicos lo hemos tenido unos minutos en la nevera y ya se ha endurecido así que ahora voy a echar una segunda capa que ya no hace falta cubrirla igual que la primera simplemente extendemos por todo el dibujo para hacerla más gruesa y que tenga más consistencia así que vamos a cubrirlo todo y haremos este procedimiento las veces que queramos según el grosor que queramos elegir para el dibujo ¿vale? así que voy a hacer lo mismo con todo el dibujo también lo haré con el cartel y lo volveré a meter a la nevera y una vez que lo tenga ya listo para montar os enseño el resultado final chicos así no os hago el vídeo muy largo nos vemos en breve bueno como veis ya he echado otra capa más de chocolate blanco ahora lo voy a volver a meter a la nevera y luego voy a echar una tercera capa más prefiero que se quede un poquito más grueso pero así nos quedará más consistente y no se nos romperá tan fácilmente así que lo llevo otros 10 o 15 minutos a la nevera y continúo bueno chicos ya he sacado el chocolate de la nevera ahora lo voy a decorar un poquito por esta parte de aquí voy a decorarlo con merengue italiano os voy a dejar el enlace al vídeo del merengue para que lo veáis por si lo queréis hacer igual yo lo he teñido de color verde vamos a ir decorando un poquito ya podéis hacer vamos lo que queráis con el merengue italiano podéis hacer de todo un poco bueno voy a decorarlo todo alrededor y en cuanto termine continuamos bueno como veis lo voy echando de forma irregular no lleva tampoco una dirección concreta porque así cubro mucho más rápidamente y mejor lo que es la base así escondemos un poquito la parte de abajo bueno esta parte ya la dejaría así ahora voy a sacar de la nevera el arco iris bueno aquí lo tengo y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar un poquito los sobrantes que tengo por aquí para que nos quede más bonito la parte del cartel así bueno aunque no nos quede perfecto tampoco pasa nada y ahora lo que voy a hacer va a ser calentar en una taza un poquito de chocolate para poder pegarlo a nuestras bolas así que voy a calentarlo unos segundos y así podremos pegarlo ya directamente y a ver que tal nos queda esperemos que nos salga intacto que va a ser la parte más delicada y más complicada así que a ver comentaros que para hacer las figuras de chocolate y el arco iris o cualquier otra figura que queráis hacer la podéis hacer con cualquier tipo de robot de cocina o incluso sin robot de cocina exactamente con los mismos ingredientes si no tenéis aparatos de cocina para ello podéis directamente utilizarlo con una pota o un cazo lo que queráis a fuego lento lo podéis ir haciendo removiendo bien y podréis hacer exactamente lo mismo bueno aquí lo tengo voy a coger una cuchara para disolverlo bien para que quede todo perfectamente deshecho porque así como lo veis parece que no ha hecho absolutamente nada en el microondas pero ya veréis como se disuelve veis que se derrite perfectamente pues esto es lo que vamos a utilizar para pegarlo voy a removerlo bien hasta que esté todo bien derretido vale y ahora viene la parte más delicada voy a colocar aquí las bolas y ahora veremos si nos sale a ver para que lo podáis ver bueno de momento hay suerte voy a echar un poquito de chocolate en las bolas y vamos a colocarlo a ver si nos aguanta a ver si conseguimos que se nos pegue bueno ya tenemos pegada esa parte ahora vamos a intentar pegar el cartelito a ver lo colocamos ahí bueno yo creo que nos ha quedado genial como toque final voy a poner unas flores que han hecho mis niñas que si no las pongo me matan así que voy a por ellas bueno una la colocamos por aquí otra la colocamos por aquí y la otra la colocamos por aquí bueno chicos pues este es el resultado espero que os haya gustado a mi la verdad es que me encanta ya veis que tiene muchísimo brillo el chocolate no se si lo podéis apreciar desde aquí la idea era colocar el arco iris justo encima de las bolas pero al ser tan fino iba a ser imposible de sujetar así que así yo creo que está perfecto bueno este arco iris va dedicado sobre todo a todos los niños que están aguantando como campeones durante todos estos días así que lo hago en homenaje a todos ellos y sobre todo se lo dedico pues a mis cuatro niñas a Ylenia a Deva a Vega y a Naira que las quiere un montón y se están comportando como campeonas así que bueno por todos esos niños espero que os haya gustado este este vídeo y nada ya sabéis suscribiros a mi canal darme un like compartir mi vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo si tenéis alguna duda alguna sugerencia ya sabéis dejármelo abajo en los mensajes ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!